Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo limpiar el colon de una forma rápida y completamente natural con un simple pero muy efectivo remedio casero. Se trata de un licuado preparado con manzana, cilantro, linaza, betabel, también conocido como remolacha y gel de sábila. Este licuado no solo es efectivo para limpiar el colon rápidamente sino que también es muy eficaz para desintoxicarlo, fortalecerlo y ayudar a prevenir afecciones que pueden afectarle al tiempo de mejorar la digestión y ayudar a desintoxicar la sangre, el hígado y el cuerpo en general. En un momentito veremos cómo prepararlo y utilizarlo pero antes veamos los síntomas que el cuerpo nos puede dar si el colon necesita una limpieza y los beneficios que se obtienen de la misma. Aunque ciertamente el colon tiene la capacidad de autolimpiarse, por diferentes razones no siempre puede hacerlo de forma eficiente lo que a su vez conlleva a una acumulación excesiva de desperdicios repletos de toxinas que según expertos en este tema pueden no solamente causar mucho daño a este importante órgano sino que pueden pasar alto rente sanguíneo y causar una gran variedad de problemas de salud. Afortunadamente hay varios síntomas que el cuerpo nos puede dar como indicación de que el colon tiene una acumulación excesiva de desperdicios y toxinas dentro de los que se incluyen sensación de pesadez, cansancio y falta de energía sin motivos aparentes, aumento inexplicable de peso o dificultad para bajar de peso aún se ingiera una cantidad normal de alimentos y calorías, brotes frecuentes de acné, piel excesivamente grasosa y aparición inexplicable de manchas en la piel, problemas digestivos frecuentes incluyendo estreñimiento, diarrea y exceso de gases sin una causa clara, mal aliento o mal olor corporal aún se practique una buena higiene, dificultad para concentrarse y sensación de malestar en general entre otros. Cierto es que esos síntomas pueden experimentarse por otras razones pero si se sienten algunos y se desconocen las causas una limpieza de colon es una muy buena idea y podría ser la solución al problema. Dentro de los beneficios que se obtienen de dicha limpieza se incluyen los siguientes. Número uno, elimina rápidamente la acumulación excesiva de desperdicios y sustancias dañinas incluyendo toxinas, hongos y bacterias que pueden conducir a la inflamación del colon y a la formación de quistes, pólipos y células cancerosas. Número dos, elimina desperdicios tóxicos adheridos a las paredes del colon lo que además de ayudar a evitar daños que estos pueden causarle también facilita y aumenta la absorción del cuerpo de vitaminas y nutrientes. Número tres, ayuda tanto a prevenir como a tratar problemas de estreñimiento que en casos crónicos se sabe que aumenta la probabilidad de ciertas afecciones e irritaciones. Número cuatro, reduce en gran medida la cantidad de toxinas que pudieran pasar de los desperdicios a la sangre, lo que a su vez es de gran beneficio para el hígado ya que este no tiene que trabajar extra para eliminarlas, lo que a su vez ayuda a que se mantenga más fuerte y desempeñe sus otras funciones de forma más eficiente. Número cinco, mejora la concentración, el sentido de alerta y el rendimiento en los quehaceres diarios que se sabe pueden ser afectados cuando se tienen niveles altos de toxinas circulando en la sangre. Y número seis, ayuda a combatir la fatiga, aumenta la energía, mejora la calidad del sueño y puede provocar sensaciones de ligereza y buena salud en general. Ya sea que se sientan algunos de los síntomas anteriormente mencionados y se desconozcan las causas o simplemente se desea hacer como un medio preventivo o para obtener sus beneficios, la limpieza de colon que veremos a continuación no solamente es completamente natural, sino que también es muy efectiva. Como ya he mencionado, los ingredientes que vamos a utilizar son manzana, cilantro, linaza, remolacha y gel de sábila que gracias a sus potentes propiedades medicinales, cuando se juntan en una sola bebida, la convierten en un potente remedio casero tanto para limpiar y desintoxicar el colon como para desintoxicar el cuerpo al eliminar toxinas del hígado y la sangre. En cuanto a su efectividad para eliminar la cantidad excesiva de desperdicios en el colon se refiere, esto se debe en gran parte al alto contenido de fibra soluble e insoluble encontradas en sus ingredientes que ha sido ampliamente demostrado son de gran beneficio para la digestión y la buena salud intestinal. Por un lado, la fibra insoluble cuando llega al colon atrae agua, aumenta el volumen de las heces y las hace más blandas, lo que promueve movimientos intestinales, acelera el proceso de eliminación de desperdicios y ayuda tanto a tratar como a prevenir problemas de estreñimiento. Y por otro lado, la fibra soluble cuando se junta con el agua forma una sustancia gelatinosa que protege las paredes del colon, las hace más suaves y ayuda a que los desperdicios pasen con más facilidad. Pero la fibra no es lo único que hace a esta bebida efectiva como un tratamiento natural para limpiar el colon y desintoxicar el cuerpo. La manzana contiene potentes antioxidantes que ayudan a eliminar las toxinas tanto del colon como del hígado y de la sangre y la pectina que contiene, además de promover movimientos intestinales y acelerar el proceso de limpieza, también ha demostrado tener la capacidad de atrapar colesterol y metales pesados y expulsarlos del cuerpo a través de las heces antes que pasen al torrente sanguíneo. El cilantro tiene propiedades quelantes, lo que significa que tiene la capacidad de unirse a metales pesados y eliminarlos del cuerpo a través de los desperdicios, además de contener apigenina y miristicina, dos compuestos que según investigadores de diferentes estudios, aumentan la producción de enzimas de desintoxicación en el hígado. La linaza no solamente contiene fibra soluble y fibra insoluble, que como ya sabemos actúan como agentes naturales de limpieza y desintoxicación del colon, sino que dicho ingrediente ha demostrado ser muy eficaz para fortalecer la salud de dicho órgano y ayudar a prevenir o tratar diferentes afecciones que pueden afectarle incluyendo estreñimiento, inflamación, colitis, hemorroides y diverticulitis, entre otras. La remolacha o betabel, además de su alto contenido de fibra, tiene un alto contenido de una sustancia llamada betalaína, la cual tiene potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y ha demostrado tener la capacidad de aumentar la producción de enzimas naturales de desintoxicación al tiempo de ayudar a prevenir el daño oxidativo, inflamación y cáncer colorrectal, entre otros beneficios. Y el gel de sábila, además de causar un efecto laxante suave que acelera el proceso de limpieza, también tiene propiedades antiinflamatorias que causan un efecto calmante sobre el revestimiento del estómago y los intestinos, por lo que ayuda a tratar problemas tales como acidez estomacal, estreñimiento y un intestino permeable. Además, todos estos ingredientes están repletos de una gran variedad de nutrientes, vitaminas y minerales de gran importancia para la buena salud en general. Para este licuado, vas a necesitar una manzana verde, un puñado de más o menos 25 gramos de ramitas de cilantro, dos cucharadas de linaza molida, una remolacha pequeña y dos cucharadas de gel de sábila. Para prepararlo, lavas bien la manzana, la cortas y le remueves las semillas, pero no le remuevas la cáscara, lavas y cortas el cilantro. Si la linaza que consigas es entera, la trituras en un mortero o de la forma que prefieras, lavas, pelas y cortas la remolacha y de una hoja de sábila, extraes dos cucharadas del gel. Hechas todos los ingredientes en una licuadora, le agregas agua al gusto, licuas a alta velocidad hasta obtener una consistencia homogénea y lo tomas inmediatamente. Se sugiere beber este licuado una vez al día, ya sea en la mañana con el estómago vacío o por la noche una o dos horas antes de acostarse durante al menos siete días consecutivos. Si padeces de estreñimiento o si así lo deseas o consideras necesario para una mejor limpieza, lo puedes tomar durante 14 días. Nota que durante los días de la limpieza es muy recomendado llevar una alimentación con un alto contenido de vegetales, granos enteros, frutas y grasas saludables y reducir el consumo de azúcar, pan blanco, carnes rojas, comidas fritas y el consumo de alimentos con un alto contenido de grasas saturadas al tiempo de tomar suficiente agua durante el día. Como medio preventivo, se sugiere hacer esta limpieza cada tres o cuatro meses. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.